Estamos todos acá, estamos esperando que venga más gente para marchar al municipio. Ya me llamaron que el intendente me va a atender el miércoles a las 9, después que vieron tu nota. Y vamos a ver qué pasa, porque era el lunes, ahora lo pasaron al miércoles. Y ahora vamos a ver qué pasa, vamos a ir con la gente que hay hasta el municipio. Bueno, ustedes lo que necesitan es la contención necesaria para suplir, al menos económicamente, el faltante de Miguel. Sí, eso y aparte yo pido los psicólogos para los chicos, porque me mandaron también re lejos que vaya yo. Y yo no tengo cómo viajar para llevar a los chicos a ver al psicólogo. Y quiero eso, que me brinden eso, que me ayuden, voy a pedir ayuda. Porque ellos tienen que, creo yo que como intendente, tienen que responder. Porque hoy ya dos meses y no tengo ayuda de nada, iba a salir un subsidio que nunca salió. Estoy esperando y bueno, por eso es la marcha de hoy. Evelyn, ¿qué se sabe con respecto al caso? Te lo pregunté el lunes, te lo vuelvo a preguntar hoy. Hay dos detenidos, uno es el que reconocieron todos los testigos y están esperando agarrar más. ¿Por qué? ¿Actuaban en banda? Y ellos sí, se movían así, eran una banda grande, o sea que delinquían siempre. Y tienen que, o sea, que agarrar a los que fueron. Ya, o sea, ya están trabajando porque el jefe de distrito Quintana me llamó la otra vez, me informó todo cómo iba y, o sea, va bien la causa. O sea, pero tienen que agarrar a los que fueron, el que le disparó. Yo creo que los agarren como la jefa de calle, todos ellos trabajaron todos re bien. Es decir, con el accionar de la justicia y de la policía estás conforme. Sí, con lo que es ponerle Quintana, porque yo a Fiscalía no voy más porque el fiscal no sabe tratar con la gente. No sabe tratar y yo puse abogado para que él vaya a Fiscalía, porque no sabe tratar con la gente. No yo sola, lo digo, lo hice mucha gente. Pero no, no, bien, o sea, lo que es acá el jefe de distrito, la jefa de calle y todo, sí. Se movieron muy bien, hicieron muy bien su trabajo. Y lo siguen haciendo porque hasta el día de hoy me llaman a cada rato, todo. Y no, eso está bien. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la municipalidad a ver qué nos dicen ahí.